Pues hoy he escrito un rap, es muy cortito, quería compartirlo con vosotros, espero que entendáis la motivación que me ha hecho escribirlo, ¿sí? Mirad. Y resultó que se podía vivir sin fútbol, sorpresa, pero no se ingresca, las paces no se hacen ni en pandemia, al virus se la pela si eres de izquierda o derechas, pero tú te empeñas en creer que es una guerra entre ideas, ay, si el COVID se curara hablando mierda. Hay quien se callaría para que otros lo tengan, sé que saldremos mucho más fuertes de esta, pero también sé que cuesta ocultar la vergüenza por el colega, que le deja una nota en la puerta, al médico o la cajera mandándoles fuera vergüenza, no nos representan, que sepan que hoy el pueblo está con ellos y con ellas, nos hace falta fuerza, yo desde luego pienso ponerla y quien crea que este no es su problema tiene al menos dos problemas, el que nos llega y la ceguera, con ánimo pero con consciencia, se acerca una buena, respeto, por el recuerdo de los que nos dejan, por todas las familias que están llorando una pérdida, solo nos queda luchar y salir de esta, hoy más que nunca recuerda un nuevo yo despierta, un nuevo yo despierta. Es que parece que hay gente que no tiene problemas, ¿no? Y se tiene que ir inventando mierdas. Soy yo, soy yo. No.